Hola, muy buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a la mejor información del entretenimiento. Iniciamos con esa película que el mundo entero está hablando, Sound of Freedom. Ya este jueves 31 de agosto llega a las salas de cine de nuestro país y allí veremos a María Fernanda Marín y a Lucas, quienes a través de esta producción ponen en evidencia el tráfico de menores. Hablamos con ellos. Extendimos nuestro aniversario claro. Y es momento de hablar de Miss Universe Colombia, que avanza en Barranquilla y que nos tiene todos los detalles, es mi compañero Carlos Claro. Y no solo eso, porque además está con dos de las favoritas a la corona. Carlos, ¿de quiénes se trata? Muy buenas tardes. Así es, amigos de entretenimiento de Noticias RCN, que gustos. Feliz tarde, Carlos, para usted y para esas hermosas candidatas. Llegó la verdemanía a Cruz Verde del... Y les cuento que pronto llega a las mañanas del canal RCN Hablando Claro con Flavia Dos Santos. Estiliza tu figura para lucir. Y Karol Márquez se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity. Y, bueno, la cocción que hizo con el pesado que presentó no convenció al jurado y con su salida ya quedaron definidos los participantes que ya entraron al top 10 de esta temporada. ¿Y qué cómo se iría? Por tiempo limitado. Bueno, y recuerden que Ana de Nadia, una producción de Estudios RCN, tiene todos sus episodios disponibles en la AppX. Y ya se están anunciando los artistas de México. Y hasta acá la mejor información del entretenimiento. Que tengan una feliz tarde. Y también, Felipe, Joana, ustedes también desde allá. Qué delicia. Feliz tarde. Qué delicia esta música. Que delicia. Gracias.